La alegría que yo traigo la quiero transmitir Que me sale del alma y es tan solo por ti Si tus ojos me miran y te acercas a mi Todo se me acelera y me siento morir Te quiero tanto, tanto, tanto amor Que no me cabe ya en el corazón Con este ritmo te quiero decir Que ya no puedo más sin ti vivir Te quiero tanto, tanto, tanto amor Y no bailando llena de emoción Con este ritmo te quiero decir Que me estás haciendo perder la razón Música ¡Gira! Música Tan solo al verte me haces sonreír Y tu mirada me haces crecer Cuando bailamos me haces muy feliz Y si me besas me siento morir Te quiero tanto, tanto, tanto amor Que no me cabe ya en el corazón Con este ritmo te quiero decir Que ya no puedo más sin ti vivir Te quiero tanto, 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 tanto Tanto, tanto, tanto Te quiero tanto Música 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 ¡Gracias!